El último adiós a Juan Malacatus en el Cantón Guaquillas. La misa de cuerpo presente se dio en la capilla de la Ciudadela 1 de Mayo. La presencia de familiares, amigos y de la comunidad GLBT del sector fronterizo. Cuando se realizaba la misa en la parte de afuera, la señora Janet García Ponte se acercó a nuestro medio de comunicación para manifestar y pedir una aclaración que su hijo Cristian está vivo. Espera la rectificación del diario Opinión, ya que salió una foto de él. Están llamando para preguntar sobre este fallecimiento. La verdad es que para mí me causó de bastante sorpresa esto porque hoy día de mañana al levantarme de mi cama me llama todo el mundo para decirme que mi hijo ha fallecido. Incluso en su foto de él sale en el periódico de la Opinión el día de hoy que él es el que está fallecido y la verdad que eso a mí me tiene muy conmocionada porque es algo que no es así, pues mi hijo está vivo. Yo necesito que se haga una rectificación, una aclaración, claro, en la opinión. En la opinión, sí, que se haga una aclaración, que aclaren eso, que eso no se puede quedar así porque imagínense tanta gente que está pensando que él es el que está fallecido e incluso su familia, sus padres, incluso que lleguen a saber esto. Y todo el mundo me está llamando para preguntarme y no es así, pues mi hijo está vivo, gracias a Dios está mi hijo vivo, sí. Que se haga una aclaración, que aclaren todo esto porque estas cosas no pueden quedar así. Claro, bueno, la preocupación. Sí, como madre me preocupo, me preocupo mucho. ¿Se está bien su hijo, no? Sí, mi hijo está bien, Cristian, sí, Cristian García Ponte. Sale la foto de él con el nombre del finado, Walter, Walter, no me acuerdo el otro nombre. Sí, Alama creo que es algo así, sí, son dos personas distintas. Claro, porque él es una persona muy conocida, ¿no? Todo el mundo lo conoce y para eso causa bastante impresión, bastante, o sea, preocupación de que no es él, pues, no es él el que está fallecido. Él está vivo, gracias a Dios, sí. Luego salió el cortejo fúnebre desde la Ciudadela Primero de Mayo hasta el Campo Santo de la Ciudadela Nuevos Horizontes para su último adiós. De la Ciudadela Primero de Mayo, Mauro López Teber.